... Ingresa el 3, tender and point. Y largaron el premio... La Pinta. Asombe la delantera por el lado exterior de la pista, el 12. Sonia Dorsig saca ventajas sobre el 16. En Tongado viene corriendo por el lado interior de la pista, el 1. Doctor Neo abierto lo hace ganando ubicaciones en el 5. Frescuras, torno antes de contar los primeros metros de la prueba. En la punta por el lado interior avanza el 12. Soñador 6 con ventajas Sobre el 16, entongado Gana terreno por el lado, entre otra pista El 3, Tentones Point En larga carga avanza por fuera, ahora el 1, Doctor Neo Pasan ya los 450 En la punta, el 12, Soñador 6 Con amplia ventaja sobre el 16 Entongado por el centro de la cancha Corre el 3, Tentones Point Abierto viene avanzando en busca del puesto de vanguardia El 1, Doctor Neo por el lado, entre otra pista El 14, Taqui Soleado Últimos 200 metros Se ciñan las tablas, el número 12, Soñador 6 Con claras ventajas sobre el número 3, Tentones Point El 1, Doctor Neo, que lucha en el segundo lugar 50 metros para el disco Se impone el 12, Soñador 6 Claras ventajas sobre el 1, Doctor Neo Tercero, el 3, Tentones Point Y cruzaron el disco